¡Suscríbete al canal! Y pues para pintar con acuarela puedes usar ya sea tu dedo o pinceles y necesitas un recipiente con agua y claramente necesitas donde pintar. Entonces yo acá tengo mi sketchbook y pues tú puedes usar una cartulina si no tienes un sketchbook, un... Sí, una cartulina es muy buena idea, una cartulina. Y vamos a empezar. Para este dibujo voy a ocupar colores fríos, o sea morados, azules y rosas como si fueran, como una galaxia, pero bueno, tú puedes ocupar los que tú quieras. Y pues al pintar con acuarela, entre más agua ocupes, mejor puedes mezclar los colores y se pueden difuminar más. Entre menos agua ocupes, más saturados va a estar el trazo y pues más fuerte y definido se va a ver el color. Y para la sal, el chiste es que al pintar con la acuarela ocupes mucha agua para que la sal lo absorba y haga como su marca. El chiste de la sal es dejarla secar y después quitarla, o sea como que sacudirla del papel para que veas la textura visual que deja. Se ve como si fueran estrellitas o puntitos al quitar la sal. Y lo que a mí me gusta de las acuarelas es poder jugar con el agua y con los colores, porque te sorprende la mezcla de colores que hay, bueno, cada vez que haces un trazo. Y cada vez que se seca te queda diferente, entonces yo te recomiendo que dejes secar tu dibujo para que veas qué efecto te da y cómo puedes terminarlo. Hay muchas técnicas para pintar con acuarelas y pues es cosa de que tú las vayas también descubriendo tú poquito a poco. Aquí yo estoy salpicando pintura, también le muevo, aquí mis acuarelas se llenaron de color y pues dije voy a ocupar esos colores porque no se pueden desperdiciar. Y se ve padrísimo cuando se seca y también cuando está mojado obviamente, pero pues de todos modos se va a secar. Entonces es cosa de que tú la vayas combinando y buscándole como quieres hacer tu dibujo. Y para que no sea un solo dibujo de acuarela, pues decidí yo trazar un elefante en otra hoja aparte y lo vamos a recortar. Pero bueno, tú haz la figura que tú quieres, puede ser un corazón, puede ser una inicial, puede ser una flor, puede ser otra forma del elefante, o sea de frente, del otro lado, como tú quieras. Tú haz la figura que tú quieras y también puedes utilizar este elefante y pues bueno, terminas de trazarlo y ya que te quede perfectamente como tú lo quieres, lo vamos a empezar a recortar. Lo que vamos a hacer ahora es colocar nuestra figura en cualquier parte del dibujo, puede ser un costado, puede ser arriba, abajo, en medio, un ladito, como tú lo quieras acomodar. Y lo que vamos a hacer es hacer centangular, bueno, tú puedes hacer lo que quieras, yo decidí hacer centangular, pero estoy segura de que también ustedes van a querer hacer centangular porque, pues no sé, se ve padrísimo. Y pues yo tengo muchos videos en donde les enseño a hacer centangular, les voy a dejar los links en la caja de descripciones que está aquí abajito y pueden checar esos videos para verlo. Y pues es cosa de paciencia, de que estés en una zona de confort, de felicidad, de que estés cómodo, cómoda, con musiquita y toda la cosa. Y poquito a poco van a brotarte las ideas para hacer centangular. También puedes ver más videos míos o dibujos míos en mis cuentas para que te inspires un poquito más y se te ocurran más ideas para trazar. Cuando terminé mi dibujo me quedó algo así y ahora lo que tienes que hacer es despegar la figura y vas a ver qué padre se va a ver. A mí la verdad me encantó este dibujo, espero que a ustedes también les guste muchísimo. Ojalá se hayan entretenido un rato, les sirva, ojalá así lo hagan y me lo enseñen en mis cuentas. Bueno, me etiqueten, me mencionen, como sea y pues muchas gracias por ver este video. Los quiero mucho y les mando un beso enorme. ¡Bye! ¿Es mi nombre de chancel? No. ¿Qué no? Yo ya me estoy enseñando a dar besos.